Murmullos Murmullos Sacuda el viento del recuerdo Se llena el alma de burmullos Que cuentan cosas del tiempo viejo En ocasiones al oírlo El cielo claro de los ojos Queda cubierto esa razón Y en otras veces sin querer Se va la mano pa'l fagón Murmullos que traen al alma La tropa de los recuerdos A venir vienen al trote A irse siempre son lentos Murmullos, murmullos son Que aprietan el corazón Y si los llamo para echarlos A la perrada de los sueños Esos murmullos uno a uno Me matan toitos los pobres perros Solo la caña los domina Y se los lleva al trote en andas Por eso mi alma tiene sed de caña Siempre pa' pagar La voz que vuelve del pasado Urmullos que traen al alba La tropa de los recuerdos Pa' venir vienen al trote Pa' irse siempre son lentos Murmullos, murmullos son Que aprietan el corazón Muy amables, muchas gracias Muy amables Muchísimas gracias